Te despides para siempre Donde no te vuelvo a ver Te despides para siempre Donde no te vuelvo a ver Otro gozo a tus caricias Y yo sufro el padecer Así pagan las ingratas El amor de un buen querer Con palabras engañeras Conquistaste en mi querer Con palabras engañeras Conquistaste en mi querer Y hoy si ya soy un perdido Es por tu culpa por el mujer Así pagan las ingratas El amor de un buen querer La segunda Lo que hiciste con mi alma No se puede perdonar Lo que hiciste con mi alma No se puede perdonar Ese ser que te ha querido No lo debes humillar Y si no vale la pena Y si no vale la pena Menos hay que recordar Con palabras engañeras Conquistaste en mi querer Con palabras engañeras Conquistaste en mi querer Y hoy si ya soy un perdido Y hoy si ya soy un perdido Es por tu culpa cruel mujer Así pagan las ingratas El amor de un buen querer Así pagan las ingratas El amor de un buen querer El amor de un buen querer